La cuenta difícil es doméstica, o sea, si me quedo yo con más lana, voy a con más lana, pero tú sabes quién se queda con más lana, ¿verdad que sí? ¿Ahorita? Sí. ¿Y quedaste con más lana? Sí, mi amor, que tú gastaste 27 y yo gastaste 90. Yo me quedé con 10 y tú conoces. Para mí esto es actual, esto es lo que me quiere. Claro. Yo te financié tu juego. Ah, no. Tu vicio, yo te estoy financiando. Déjame darte todo el dinero entonces. Déjame sacar algo más de mi cartera. Sí. Ay, qué padre, qué gusto, cenar. Oigan, pero todas las pernizas. Sí, hay que dar, yo creo que sí.